Vamos a cantar una milonga donde también se resaltan los valores argentinos los valores de esta patria, de esta raza que seguimos defendiendo enorme felicitación para los organizadores de esta fiesta y un gran agradecimiento por habernos tenido en cuenta a la gente de cultura y al querido Vasco que nos trajo hasta Montes hace muy poquito y hoy nos damos el gusto grande de volver a pisar estos pavos así que vamos con esta milonga de Carlos Marquesini lleva por título Un Día en Orgullo, dice así Donde el río Chimegui da transparencia al paisaje y sorprende al que de viaje suele llegar por Pugui Anote el volcán de aquí, su blanca pureza de seguro encontrarás con un baluarte argentino así que se destino sangre de la cultura Su tribu mancucha espera que sean reivindicados mientras tanto arrinconado viven en la cordillera pero hay gente que debiera por lo menos hacer más pura ignorancia quizás de que existe otra argentina que ellos piensan que termina justo en la general paz y está la palabra fuere y está la palabra olvido y hay un joven que ha pedido que la diga lo espere un joven que solo quiere soñar con una nación que exija por convicción más justicia y más memoria que se arrodille la historia y que le pida perdón En mi sueño encontrarás a esa juvento que luche con un hermano mapuche en la ribera cruzada y entonces no sentirás la vergüenza que hoy sentís y te sumarás a mí y al grito de desafío yo defiendo lo que es mío y lo mío lo de a mí no importa tu pelo largo no importa que uses arito pero si te necesito que vengas y te hagas caso te mencionarán que amargo lo que se calla y se piensa y verás que dicha inmensa se sentirá cuando feliz haya forjado un país sin mentiras ni a ti vergüenza y entonces sabrás seguro cuánto vale mi aborigen porque sabiendo tu origen conocerás tu futuro y el sentimiento más puro de la tierra te podrás y tu pueblo sentirás orgullo como argentino del cacique selectino sangre de la cunguridad muchas gracias y muy amable